El Estado de Estados Unidos, John Kerry, arribó a Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu con la finalidad de reimpulsar las conversaciones de paz con Palestina. Esta es la quinta visita de Kerry desde que asumió el cargo a inicios de año. Previo a la llegada del secretario de Estado, el gobierno de Tel Aviv anunció la construcción de 69 viviendas en el asentamiento de Jara Goma, que forma parte de los territorios ocupados. El primer ministro de Libia anunció la...